Ahí se le están cambiando las pilas al nivel láser, nomás que ocupamos pilas para todos hoy. ¿De cuáles usas tú, Franco? ¿Qué? ¿Duracel? ¿De qué clase de pilas son? Descargables. Aquí ya está Onisma sacando los cortes aquí. Los detalles. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Se los voy a hacer del mismo proyecto que estamos haciendo, el que les presenté en el video más reciente. Les voy a dar una actualización del avance que vamos haciendo aquí. Así es que, bienvenidos y acompáñenme en este video. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Pues ya se está haciendo la instalación de los adoquines, amigos. Estos adoquines, pues no son tanto de mi agrado, pero a los que ya saben la situación de este trabajo, pues los escogió otra persona. Tenemos, los adoquines son de tres piezas. Tenemos esta pieza que es de 8 pulgadas por 12 pulgadas. Es un rectángulo. Tenemos esta otra pequeña pieza allí, que es de 6 por 6 pulgadas. Y hay otro rectángulo que tenemos, que es esta, que es de 6 por 8. Entonces, eso conforma el patrón que estamos haciendo aquí. Y ahorita lo voy a mostrar en la parte de atrás, cómo se va instalando y cómo va el avance. Pues así es como va el proyecto. Ya se está preparando para el concreto. Aquí van a ser las banquetas de concreto. Ya se puso toda la grava. Se están parejando en la parte de atrás. Hola muchachos. ¿Cómo van? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo está el clima? Frío. Frío. Aquí viene la instalación, miren. Se va haciendo toda la instalación. Ya por ahí les he hecho videos de la instalación de los adoquines. Para que vayan a hacer referencia a esos videos. Para que vean cómo preparamos nosotros el suelo. De los adoquines. Ya aquí en esta área, pues se van a ir haciendo los cortes. Lo que he pegado aquí en la casa. Así es como va. Tienen una buena variación de colores. Hay varios colores. Tonos grises. Café. Entonces, así es como va quedando. Esta pérgola es existente. Solamente vamos a hacer los cortes alrededor. Y así es como va toda la instalación. Acá en este lado, pues ya se hizo el encofrado. Para el patio que va a ir aquí. Aquí van a ir unas columnas. Ya les había dicho en el video previo. Y sobre esas columnas vamos a. Vamos a estar montando lo que es una pérgola. Allí en esas columnas. Aquí va a ser un escalón. Va a ser a más seis pulgadas. Entonces, ahorita ya se hizo aquí el encofrado. Se va a poner la varilla. Para poder hacer el colado de ese escalón. El acabado. Y pues aquí en la parte del frente. También le vamos a poner unas pequeñas luces. Como ya ustedes saben. Ya les he mostrado. Ya les he mostrado las luces. En los videos también. Para que sigan haciendo referencia. Si tienen preguntas de cualquier otra cosa. Pues vayan a otros videos. O por ahí me hacen la pregunta. Ya yo los puedo dirigir. A qué video puedan ir ustedes. Si tienen preguntas. Aquí van a sacar niveles. Van a sacar niveles los muchachos. El Francisco. ¿Cómo se hace ese? ¿Nos puedes mostrar cómo es que se hace eso? Eso se llama un tripié. Tienes que enterrarlo para que no haya movimiento. Ahí está. Ahí se le están. Cambiando las pilas. Las pilas. Al nivel láser. Nomás que ocupamos pilas para todos hoy. ¿De cuáles usas tú, Franco? Duracell. ¿De qué clase de pilas son? De pelo suelto. ¿No se peinaron hoy? Ese nivel ya se los presenté en un video. De los niveles. Este se autoanivela. Pero sí se le tiene que estar poniendo. Sus baterías. Aquí ya está Onisma sacando los cortes aquí. ¿Dónde está, Héctor? Los detalles. Con la escuadra. Las medidas aquí. Tiene que hacer piiip. Ahí estamos a nivel. Están sacando los niveles. Tiene como una pulgada de caída. Y ya está. 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 Y ya está.